Para ti con cariño Martín, feliz cumpleaños ¡Eso! Ahora que te he amanechado Quiero que lleves en tu recorrido Este mundo se hace, se paga Si, se paga Si, se paga Mi nombre en ti, mi amor muy sincero Mi corazón lo deja querido Pero ya ves, pensé a mí que jamás Solito es de vivir, solito es de llorar Pensando solo en ti, que más se debe de estar Solito es de sonido, solito es de llorar Pensando solo en ti, que más se debe de estar Si, mi amor Ahora que te he amanechado Quiero que lleves en tu recorrido En este mundo se hace, se paga Si, se paga Si, se paga Me doble en ti, mi amor muy sincero Mi corazón lo deja querido Pero ya ves, pensé a mí que jamás Solito es de sonido, solito es de llorar Pensando solo en ti, que más se debe de estar Solito es de sonido, solito es de llorar Pensando solo en ti, que más se debe de estar Si, mi amor Si, mi amor Por fin, mi amor Por fin, sincero Mi corazón lo deja querido Pero ya ves, que no se debe de estar Solito es de sonido, solito es de llorar Pensando solo en ti, que más se debe de estar Solito es de sonido, solito es de llorar Pensando solo en ti, que más se debe de estar Solito es de sonido, solito es de llorar Pensando solo en ti, que más se debe de estar Solito es de sonido, solito es de llorar Pensando solo en ti, que más se debe de estar ¡Olé! ¡Qué bonito señores! ¡Tremendo éxito! ¡Mundo Ingrato! Hay gente que nos está pidiendo nuestro amigo Martín En el día de su cumpleaños Estamos complaciendo Un gran despedido musical esta noche Para todos y ganan ustedes Y en especial para Martín, que está Hoy día botando la casa con la ventana Y compañeros de todos, grandes amigos, amistades, familiares Que hoy están llegando de a poquito para acompañarnos En esta noche muy especial Para leer todas las canciones Todos los grandes éxitos que te brindan al escenario